Víctorias Beauty Center, nuestro socio del día, es un centro vanguardista de imagen y estilo que funciona en instalaciones modernas y de primer nivel. Víctorias Beauty Center es un centro de imagen y estilo vanguardista que trabaja con las últimas tendencias en cortes, tratamientos, colorimetría y alisados. A su vez, te ofrece un servicio de manicure y pedicure y su centro de masajes. Contamos con profesionales que imponen tendencias, resaltando así la belleza de nuestros clientes, utilizando las mejores marcas que existen en el mercado. En nuestra área de manicure te podemos ofrecer varios servicios, entre esas, nuestro tope es el permanente. Nuestro permanente impone y hace la diferencia, no pulimos tuña para colocarla ni para removerlo, es decir que no la maltratamos. Con nuestro servicio de depilación vas a encontrar dos tipos, la tradicional con gileto cera y a su vez nuestro tope es la depilación hindú, que limpiará y pondrá diseño en tu rostro. Estamos ubicados en la Luxemburgo N34-340 y Portugal, edificio Braganza, local número 5. Nuestros teléfonos son el 333-1032 o el 099-2865-181. Recuerda que tenemos parqueadero exclusivo, te esperamos. Es el mejor centro de belleza de Quito con los mejores precios y los mejores productos.